Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y un curso como este, ¿cuánto dura? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la metodología que emplean una persona que, de repente, tiene problemas de memoria o para organizarse? ¿Cómo puede YouthClar ayudarlo? ¿Y cuáles son los puntos de contacto para ir y tomar este tipo de cursos? El taller tiene una hora regularmente de ocho horas, ¿verdad? Dura ocho horas y se da en un día o en dos medios días a selección de la empresa que lo contrate o de lo que se acuerde. En esas ocho horas, no son ocho horas de lectura, ni mucho menos de yo estar hablando o el instructor estar hablando. Es un taller donde las personas trabajan sobre estas metodologías, sobre estos hábitos, porque en realidad son más hábitos, hábitos de cómo leer, de cómo enfocarse, de cómo evitar las fugas de concentración y luego de cómo recordarlo. A veces nos dicen que las personas tienen problemas recordando nombres o recordando caras o simplemente recordando 20 o 40 números o nombres. Allí mismo lo practicamos. Porque también ocurre que cada vez usamos menos la memoria. Hay mucha gente que no conoce ni siquiera su número celular, porque tiene todo en el teléfono. Entonces, claro, mucho de la memoria está delegada en, digamos, en dispositivos. Sí, el problema es que la memoria, cuando no se ejercita, empieza a hacer lo que tú dices justamente, empieza como a bajar la guardia y entonces empieza a dejar de recordar lo que realmente tienes que recordar. Es allí donde una metodología y, de nuevo, una metodología que te permite, independientemente de tu edad, que lo preguntaste hace rato, e independientemente del coeficiente intelectual, desarrollar habilidades para recordar básicamente lo que tú debes y quieres recordar. Mira, las personas que están interesadas, muchas personas interesadas a través de arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram, los puntos de contacto para tomar el curso Use Clark. En la página web, www.useclark.net. Ahí tienen toda la información. Vamos a continuar esta conversación con el ingeniero Rosendo Roche sobre el tema GTD. Ya van a ver de qué se trata. No se lo pierdan. Continúen con nosotros. AXN Funtan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.